Agradecemos primero la invitación a participar de esta mesa, la verdad que fue una experiencia bastante agradable, donde pudimos conversar de diferentes temas. Lo principal fue una evaluación de lo que fue el primer año del gobierno de Macri. Como conclusión, yo creo que el primer año ha sido un año bastante positivo en muchos aspectos, ya sea en la educación, en seguridad, en lo que es economía, donde tenemos un poquito una deuda o donde se nota que por ahí falta despegar. Si bien ya a nivel macro se han notado que hay unas pequeñas o buenas señales, es lo que estamos esperando para el año que viene, que haya un crecimiento. También es muy destacable lo que se ha logrado en cuanto a la sinceridad del Estado con la gente, donde ahora tenemos hoy un index que funciona, donde hay información real para poder tomar decisiones, la apertura al mundo, lo que va a lograr que tengamos inversiones. Esa apertura sin confianza no se puede lograr, así que yo creo que el gobierno ha generado grandes señales de confianza hacia el mundo, lo que va a permitir que tengamos prontas inversiones. Como conclusión, bueno, esperamos que el año que viene sea un año de crecimiento. En cuanto a lo que es el árbol acá en San Rafael, que también es un temita que se habló, lamentablemente hemos tenido un año bastante complicado, sobre todo en los departamentos del Este, donde va a ser un año de mucho trabajo y donde ya se están gestionando algunas cosas a nivel nacional para poder lograr apoyar lo que es la escasez o la mala suerte que hemos tenido con las inclemencias climáticas. Así que bueno, le da muchas gracias por la invitación y que bueno, que suena mucho suerte con el programa.